Voy a cantar un correo Domingo 3 de septiembre del año 95 Un maldomo asesinado con una 45 Su lujo Francisco Villa en su menor domicilio Sus cobardes asesinos, esos que matan por pagas Con sus armas en las manos a su casa le llegaron Privándolo de la vida, sin darle a tiempo de nada Su pobre esposa asustada, llorándole suplicaba Que se llevaran toditos, pero que no lo mataran Y ahí en presencia de todos, el mente lo asesinaron Sus padres y sus hermanos desde Chihuahua volaron Anabucoa, Sonora, donde los hechos pasaron También todos sus amigos que al contigo lo acompañaron Con todo respeto un saludazo para la familia Flores El motivo de su muerte todavía no se ha sabido Un amigo que él tenía recomposó este corrido Hablando flores amado, pero sus dos apellidos Con juntos y mariachis siempre le gustó cantar La canción es Patiecito, camino de Michoacán A mí es Domingo Corrales, por su uso original A mí fuiste presidente y dones y cerradero Muchas mujeres bonitas te apodaban el vaquero Ahora por qué están rezando que descanses en el cielo En un rancho de Chihuahua, lugar que lo vio nacer No recuerdan sus hermanos, sus hijos y su mujer A mí sus padres queridos, que nunca se olvidan de él Paloma que vas pa'l norte, nos pare sigue volando Y resulta la noticia, que ha fallecido Romaldo Y resulta la noticia, que el contenido no es Y justo su cuerpo está descansando